Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y B recibe increíbles felicitaciones de BTS por su cumpleaños. A través de la plataforma de internet ARMY, se reunió para festejar el cumpleaños número 26 de Taehyun. Los internautas crearon distintos hashtags como WinterPrize Taehyun, Happy B-Day, Happy Birthday Taehyun, Convirtiéndose en tendencia. Fanáticos de todo el mundo organizaron distintos proyectos en donde demostraron su amor, cariño y admiración por el ídol de BTS. Uno de los más épicos consistió en un espectáculo en el Burk Khalifa, considerado como el edificio más grande de Dubai. Muchas celebridades compartieron felicitaciones por un año más de vida de Taehyun, entre ellos la actriz Laura Marano y otras estrellas de entretenimiento mundial, como sus compañeros del grupo. Los chicos de BTS postearon imágenes y videos nunca antes vistas al lado de B, e incluyeron descripciones expresando su cariño por el intérprete de Winter Bear. En Twitter, Jimin reveló una selfie al lado de B y Taehyun con un adorable filtro de Reno. El amigo del festejado le pidió que vivieran sanos y felices, agregando, Feliz cumpleaños. Hoseok felicitó a B con mucho estilo y diversión. Hizo un post con un video de él y Taehyun, sacudiéndose con su propio ritmo y realizando muchas graciosas para la cámara. El rapero escribió, Dos tontos al final. Además, J-Hope disfrutó cuatro fotos inéditas tomadas por él que B protagonizó. Los retratos del cantante fueron en distintos sets, como un estudio, una sesión navideña, al aire libre y dentro de un estudio. La persona que ocupa el 80% de Hot Film. Otro integrante de BTS publicó un clip de 7 segundos en Photoshop, protagonizado por Kim Taehyun, con un look formal con color vino y peinado hacia atrás. En el pie de la foto decía, Un feliz cumpleaños para nuestro Taehyun, quien es el chico más genial y adorable de este mundo. Y BTS estará en los Golden Disca Awards 2021. Los eventos que reúnen a un gran número de agrupaciones y artistas del K-Pop siempre logran cautivar nuestra atención, ya que además de las maravillosas interpretaciones, los escenarios se llenan de color de espectáculos increíbles. Los Golden Disca Awards no serán la excepción, y esta vez anunciaron a algunos de los artistas que podremos ver en la pantalla. Despertando la curiosidad del público, se llevará a cabo dos etapas y fechas distintas. La primera de ellas corresponde a la entrega de premios por canciones y la segunda incluye la división de álbumes. BTS fue uno de los primeros grupos revelados para ser parte de la alineación del show de premiación, pero además podremos ver los increíbles shows que prepararon Seventeen, GOT7, Monsta X, Twice, Oh My Girl, Newest y Stray Kids. Más artistas serán anunciados más adelante. El evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de enero, y muy pronto se revelarán más detalles. Y V celebró su cumpleaños iluminando el edificio más alto del mundo. Como cada año, los fans se prepararon para conmemorar un año más de vida de V. Este chico ha inspirado a miles de fans con su música y su personalidad, así que recibió un gran número de mensajes y eventos en la llegada de su cumpleaños número 25, de edad internacional. Uno de los proyectos más destacados que planearon para el encuentro de su cumpleaños fue la iluminación de un rascacielos ubicado en Dubai, sobre el cual se proyectaron videos e imágenes del idol junto a frases de celebración por su cumpleaños. Con este hermoso detalle, V brilló al convertirse en el primer idol del K-pop que logra tener un anuncio por su cumpleaños en esta torre. El clip tuvo una duración de 3 minutos y se proyectó en los 828 metros de altura del Burj Khalifa. El hashtag Tehyun or Burj Khalifa tomó las redes sociales con orgullo y la emoción de los fans, pero este no fue el único proyecto organizado para Tehyun. En Corea del Sur, el parque Daegu I World Starring se iluminó con una zona temática dedicada al cantante que se llamó V Castle. Ante los múltiples gestos de cariño que se llevaron a cabo para el idol, V respondió con un breve mensaje para celebrar este día. En Weverse, V compartió imágenes de algunos mensajes de ARMY y agregó un mensaje de cariño y agradecimiento para acompañar las capturas de pantalla. Te amo. Muchas gracias. Y Dynamite de BTS continúa su éxito en el Hot 100 de Billboard mientras pasa la semana 18 en la lista. La canción ocupa el puesto 44 en la lista con fecha del 2 de enero, que clasifica las canciones más populares de los Estados Unidos en todos los géneros que incluyen el aumento de muchas canciones navideñas en su clasificación de esta semana. Dynamite tomó el número 1 de la semana pasada después del lanzamiento del remix navideño de la canción. Dynamite es el número 3 de Global XL U's de Billboard que clasifica la canción según la reproducción y los datos de ventas de más de 200 territorios en todo el mundo, excluyendo los Estados Unidos. Live Go Zone de BTS también ocupa el puesto número 57 en la lista. Dynamite ocupa el puesto 12 en la lista de Global 200 que incluye datos mundiales con 10 de las 11 mejores canciones, siendo canciones de temporada. Y la canción ocupa el puesto 14 en la lista de reproducción de Radio Bob Songs y el número 15 en la lista de Radio Songs. Dynamite vuelve al número 1 de la lista de venta de canciones digitales esta semana. El más reciente álbum del grupo B se mantiene en el puesto número 1 en la lista de álbumes mundiales por quinta semana y también es el número 26 del Billboard 200 y permanece en el número 9 en la lista de ventas de álbumes principales. Además, BTS es el número 11 en la lista de Artis 100. ¡Felicidades a BTS! Y BTS logra la victoria número 28 para Dynamite en Music Bang. BTS logró otra victoria para su popular canción Dynamite. Luego de no emitir nuevo episodio de Music Bang el 25 de diciembre, el programa ahora compartió su ranking para la semana 4 de diciembre. Dynamite de BTS tomó el lugar 1 con un total de 3,570 puntos. Day on the Girls' Generation tomó el segundo lugar con su canción What Do I Call You con 2,850 puntos. Live Go Zone de BTS tomó el tercer lugar con 2,482 puntos. ¡Felicidades a BTS! Y el cumpleaños de V de BTS está celebrando en todo el mundo y V ocupa las principales tendencias en todo el mundo en Twitter y colapsa Weavers. Lo más destacado de este año es que ARMY está aquí. Es el cumpleaños del miembro V de BTS. Finalmente ha llegado. Los cálidos deseos están llegando de todos lados para el idol del K-pop. Con un espectáculo de LED único en su clase en el Burkhalifa. Con un anuncio por satélite. Los fanáticos de V no dejaron piedra sin remover para mostrar su amor por él. Se derramó tanto amor por el idol que la plataforma de Weavers incluso se estrelló. No solo eso, los hashtags de cumpleaños de V ocuparon rápidamente las tendencias locales y mundiales en Twitter. Hashtag Happy V Day actualmente es tendencia con más de 2 millones de tuits. En algunos países los hashtags están a punto de lograr un alquil perfecto, ya que ocupan más de 25 posiciones entre las 30 principales. Los hashtags que felicitan a V también ocuparon numerosos lugares en tendencias coreanas. El miembro J-Hope felicitó a V publicando una serie de adorables videos y fotos y uno de estos videos superó un millón de visitas en menos de 10 minutos. Después del increíble espectáculo de LEDs que recibió V en el Burkhalifa, hashtag Taehyun o Burkhalifa fue tendencia en muchos países. El espectáculo fue un éxito y mucha gente se reunió para presenciar este momento histórico. V cumplió 26 años y recibió obsequios con los que nadie podría ni soñar. Pero los fanáticos solo están devolviendo todo el amor que les ha dado. Los regalos son especiales porque no hay persona más preciosa y especial que V. Y V de BTS se estrelló más rápido de lo que puedes decir, feliz cumpleaños. Se celebró el cumpleaños número 25 de V, pues en este día especial los fanáticos están mostrando múltiples hashtags para celebrar el cumpleaños en Twitter, compartiendo recuerdos, lanzamientos, proyectos de cumpleaños y deseos hacia V, incluso en Weverse. A las 12.04 a.m. hora coreana, V inició sesión para agradecer humildemente a los fans al compartir una captura de pantalla de sus deseos de cumpleaños en Weverse para él. Te amo, gracias. Escribió con un emoji inclinado. Segundos después, ARMY inundó la aplicación y superó la capacidad. Weverse colapsó temporalmente y fue incapaz de manejar la gran cantidad de amor que los fanáticos tienen por su cumpleañero. Mientras tanto, el video de cumpleaños de J-Hope para V acumuló un millón de visitas en Twitter en solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal!